¡Ey! Si te suscribes, activas las notificaciones y dejas like en este video, en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Robux. Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta hashtag reto cumplido, signo de más y tu nombre de Roblox. Yo simplemente voy a ir a los comentarios y les voy a donar los 1000 de Robux. Esta cosa es real, hijo. Estoy haciendo directos todos los días, ¿dónde pago los Robux? ¡Hola! ¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Estamos aquí, chicos, en un videoazo nuevo, como lo vieron en el título, ¿Cómo conseguir ítem gratis en Roblox? O nuevo ítem gratis en Roblox. Chicos, Roblox acaba de lanzar un nuevo ítem. El caso es que, no sé, algo así, algo así le voy a poner al título. Pero bueno, vamos a comenzar con este video. Espero que les guste mucho. Ya saben, no olviden dejar su like si quieren de que Roblox... Si ustedes dejan su like ahorita mismo, Roblox va a meter una nueva función o va a meter un nuevo código, un promo code que nos dé unos Robux. Así como en Free Fire, ya saben que de repente meten un código que te da 5 diamantes. Así, se imaginen, pero con Robux. Estaría muy bueno. Pero antes de comenzar con todo esto, amigos, ya saben que tienen una página en la descripción con métodos para ganar Robux gratis. Así que ahí se las dejo, chicos. Que me sigas en Instagram y que me sigas en Twitter, donde estoy activo todos los días subiendo cosas. Ya saben que también en la descripción van a tener mi segundo canal, donde estoy subiendo Free Fire todos los días. Esta cosa es real, hijo. Pues, chicos, ya estamos por acá. La verdad, ya llegamos a 200.000 seguidores. Estoy muy contento por eso, chicos. Yo saben, vamos a hacer un sorteito ahora en directo. Vamos a estar en directo ahora y jugando con subs y todo eso. Así que pendientes al canal, chicos. Pero bueno, ya les comentaba, van a decir, Android, ¿cómo se puede conseguir este nuevo ítem que me estás diciendo? Este nuevo ítem que traes, esta noticia. Ya saben que aquí en este canal estamos trayendo todas las noticias, todo lo nuevo, todos los promocos, todo, todo, todo. Así que que no se te olvide de picarle ahí en el botoncito de suscribirte. Porque, en serio, si no te suscribes vas a perderte muchas cosas y te vas a quedar muy triste. Así que si no quieres estar triste, suscríbete, papu. Pero bueno, este ítem, chicos, es muy difícil, la verdad, de conseguir. ¡Oh, y no, que difícil! ¡Oh, aquí está! ¡Oh, no, lo encontré tan rápido! Solamente se tienen que meter al catálogo, chicos, y ahí les va a aparecer. Incluso si ustedes, pues, no lo encuentran tan fácil. Ya saben que este ítem, pues, se los dejaré ahí en la descripción, en los comentarios. En un comentario fijado. Ahí se los voy a fijar para que nomás entren ahí al link y, pues, puedan entrar. Entonces, vamos a obtener este ítem, chicos. Vamos a ver, como pueden ver, es gratis y es un nuevo Fedora. Ya saben que la familia de los Fedora son los ítems más caros de Roblox. Vamos a poner por acá. Vamos a buscar los Fedora. Y como pueden ver, chicos, Fedora. Este también es otro que está gratis por si lo quieren ir a canjear. Pero miren, otro Fedora que es un poquito más diferente. Miren. 17 mil. ¡Madre mía! Pero bueno, chicos. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado este nuevo Fedora. Vamos a ponerle nuestro avatar. Ya saben, chicos. ¿Qué? Estamos trayendo en este canal todas las cosas. Incluso la otra vez pusieron esto de oro gratis. Entonces, se me hace algo bastante chido. Miren, ya parezco un totalmente millonario cargando mi oro. No sé cómo puedo cargar mi oro sin que se me caiga ahí con... Con la... A ver, vamos a meternos a Mipsiri. Vamos a meternos a Mipsiri. Vamos a ver. Vamos a conquistar a una chica. ¡Vamos! Eh, como les digo. No sé cómo puedo cargar tanto oro. Se supone que el oro es muy pesado. Y aparte, ¿cómo no se me cae? ¡Ay, no! La música. Vamos a quitarla. ¡Uf! ¡Uy, qué horrible está esa música! ¡Chicos! Pues ya tenemos aquí el Fedora para que lo miren. ¡Madre mía, qué bonito! Vamos a buscar novia. A ver, vamos. ¡Puercos, cochinos, marranos, cerdos! ¡Vamos, vamos! ¡Busco novia! No, mentira. Chicos, no busquen novia. Solamente busquen animalitos. A ver, vamos. Hay que adoptar, chicos. Ya saben. Siempre les digo cosas buenas. En este video les voy a decir una cosa buena. Adopten un perrito. Si tienen la posibilidad, obviamente, adopten un perrito, un gatito. Adoptenle. Cambien la vida a alguien que esté ahí en una casa de perritos. Ya saben, una perrera. A ver, vamos a darle por acá. A ver. Vende tu pez. ¡Oh, güey! ¡No! No quiero vender mi pez. ¡Qué clase de educación! Nos miran niños. Pero bueno. ¡Chicos! Ya saben que no se les olvide dejar su like. Suscribirse. Ya saben que en la descripción van a tener una página. La cual te enseña métodos para ganar Robux gratis. Y diamantes y todo eso. Ahí se las dejo en la descripción. Y pues nada, chicos. Ya saben, siganme en Instagram, Twitter y todas mis redes sociales que también las tienen en la descripción. Mi otro canal donde subo otros tipos de videojuegos. Y pues nada, chicos. Me despido. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben que el día de hoy hay directo, chicos. En ambos canales. En el otro y en este. Así que bien pendientes. Y nos vemos. Hasta la próxima. Y aquí están llegando suscriptores. Pero bueno. Un saludo para Karol. Y un saludo para Tedio. Bye. ¡Suscríbete al canal!